Si de noche al pasar, tu corazón se estruja, es porque debe andar. ¿Quién es? Satanás, ¿eres tú? No, es otro gato. ¿Qué gato? Sí, solo tengo uno. Ingresar a la casa de la víbora Ámbar Montenegro da mucho miedo. Sin embargo, ella dice ser una dulce y tierna gatita. Por eso, entre gatos se entienden y su mascota es bandido. Se llama bandido. Bueno, mi mamá lo trajo del oriente hace más o menos aproximadamente unos seis meses. Y era una larva, así era una cosita, te lo juro, era así flequito, flequito. ¿Era una filtrafa? Ajá. ¿Era una filtrafa o no era una filtrafa? Sí, era una filtrafa, era una filtrafa, te lo juro. Bueno, tú lo has llenado de amor, le has dado comidita y mira, ya lo vemos ahí bien... Bien gordito y bien alimentado. Lo que pasa es que siempre de pequeño hay besos, gatitos botados, así yo me los llevaba a mi casa. Y desde ahí yo dije, no, los gatos, los gatos. Se dice que las mascotas se parecen a su dueño y una vez se confirma, este tierno gatito tiene la audacia, la fuerza y el poder como Ámbar. Quieres salir, abre la puerta solo, abre la puerta solo, vas a ver. Es una cosa impresionante, yo creo, y ese gato no es gato, yo creo que es un ser humano, te lo juro. Es un niño, ahí va a ser lo imposible para abrir la puerta. Ya se rindió. Te lo juro, él como quiera quiere salir, sigue así. Y salió. A la combatiente la tildan de víbora, de mala, pero sin duda alguna. Su mascota la convierte en una mujer dulce y tierna. A mí me fascinan los gatos, los amo, son unas cosas hermosas. Tu gato ahora es el dueño de tu cama. El dueño de mi cama y dueño mía. Ah, o sea, miren, tremenda cama, vemos aquí la cama de Ámbar, aquí está, esta es la cama del amor. El amor, el amor gatuno. Bandido se ha robado el corazón de la peli negra. Por eso en este San Valentín, ellos dos celebrarán el amor gatuno. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.